Bienvenidos a Historias Infaustas Reales Derribando Mitos. Hoy vamos a conocer una historia que, si fuese cierta, sería completamente emotiva, pero vamos a analizar si existió o no, porque la verdad que es muy discutible. Fíjense este titular. Lleva 9 años atrapado en una isla desierta, pero un niño de 6 años lo encontró con un celular a través del Google Earth. Bueno, obviamente esto es buenísimo. Google Earth salvó la vida de un hombre llamado Adam Jones. Según este artículo de 2017, el Google Earth salvó la vida de un hombre que se llamaba Adam Jones después de 9 años intentando sobrevivir en una isla tras un accidente náutico. Este sería el protagonista. Jones había iniciado un viaje con sus dos mejores amigos en el 2006. El plan era ir de Liverpool, Inglaterra, hasta las costas de Hawái y cruzar el Océano Atlántico, después el Canal de Panamá y finalmente el Océano Pacífico. Pero a mitad de camino tuvieron sus inconvenientes y una tormenta hizo que naufragaran. Los dos amigos cayeron al océano y nunca se volvió a saber de ellos. Él quedó inconsciente por días y pasó alrededor de dos semanas en el mar hasta que llegó a una isla que se iba a convertir en su hogar por los siguientes 9 años. 11 semanas es lo que tardó Adam para poder crear un fuego y cocinar sus alimentos que eran cabras salvajes, peces, frutos que se daban ahí de forma natural. Él corría, hacía sentadillas, hacía flexiones para mantenerse en forma. Obviamente la supervivencia dependía de su fuerza. En la costa logró dibujar un letrero de SOS de 3 metros de largo y tenía la esperanza de que algún avión lo viera y lo ayudara, pero no fue así. Tuvo que esperar muchísimo tiempo. Un día cuando ya estaba casi perdiendo la noción del tiempo y veía muy difícil su rescate, un nene de 6 años estaba jugando con su teléfono móvil en Google Earth, vio un mensaje desesperado del hombre y le avisó a sus papás, quienes a su vez avisaron a las autoridades. Afortunadamente creyeron lo que le estaban diciendo, mandaron un avión en su búsqueda y al llegar vieron que el hombre estaba en la isla, le tiraron agua, comida, una radio, un kit médico para después poder aterrizar y rescatarlo. El piloto le relató que gracias a un pequeño niño de 6 años de Minnesota a Estados Unidos fue posible rescatarlo. Este sería Adam ya un poco más tuneado. Este año pasó tiempo ya Adam con su familia, volvió a la universidad y viaja constantemente hasta Minnesota para visitar a su nuevo amigo, el chico que le salvó la vida y le regresó la felicidad. Bueno, todo esto es muy emotivo. La verdad es que felicitamos el buen uso de la tecnología ya que muchas veces lo criticamos, pero existe la gran posibilidad de que esto sea falso. Veamos por qué. El primer portal en publicar esta noticia es NewsHound, un lugar de noticias en broma. Así que es muy probable que ya el origen sea simplemente una broma o algo para hacer trascender. Por otra parte, la fotografía que corona el artículo no es más que un detalle de una fotografía más amplia que publicó Amnistía Internacional para denunciar la situación de Kirguistán. Esta sería. Además, si uno busca el texto original o varios textos de internet, encuentra tal cual escrito parte de un texto que se extrajo de un relato de la historia de Ed Strafford, quien estuvo 60 días en una isla de forma voluntaria para un programa de televisión. Además, no hay medios serios que hayan confirmado la historia sin que sea una réplica de la noticia original que habíamos dicho había salido en un portal de broma. Así que, mi punto de vista, yo no creo que esta historia sea cierta, pero sí dejo el margen de duda por si alguno quiere creer. Gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima semana. Trate que su vida no sea infausta. Trate que su vida no sea infausta.